mis niños que creen aquí andamos de ruta otra vez niños ahora vamos a ser dulce algo así en inglés no sé cómo se dice pero es de s y dulce según la ruta es de 31 millas y se hacen tres días pero nosotros la queremos hacer en dos días se oye poquitas millas 30 millones es poquito pero en la carretera cuando más 80 millas por hora aquí no puedes correr ni siquiera ni siquiera 5 millas por hora tienes que ir bien despacito 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 entonces vamos a ver si podemos hacer es diamante negro está larga la ruta y tiene sus buenos obstáculos según y a lo que he visto lo que he visto en algunos vídeos es primera vez que lo hacemos nosotros tres bien el compa rojo con su jeep y bruja 4x4 el compa manolo con su psycho cross y que cosa el flow son servidor mis niños aquí vamos a hacer la ruta vamos empezando sé que un poquito como un piezo aquí empezando vamos a ver cómo cómo nos va le vamos a dar todo el día parte de noche vamos a comer y vamos a cenar vamos a acampar aquí adentro en la mañana desayunamos y le seguimos dando para ver si podemos salir el domingo en la tarde y aquí así que a él le seguiré grabando cómo va el camino mis niños puertense bien y si se forza más me invitan añeñe chula mi niños prácticamente ahí está aire según es nivel 7 ahí está aire dulce según el nivel 7 chula 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 ahí está el lago mis niños sigamos en la ruta mis niños en segundo lugar va el compa rojo en segundo lugar va el compa manolo y yo en el tercer lugar aquí alineando las piedras que me van dejando a ellos van sacando las piedras y yo las voy arrastrando pues me puse en la barredora así le dicen al que va atrás pero aquí sigamos chula 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 que está niños chula muy bonito clima muy a gusto muy agradable está 52 nublado con brisa como estuvimos en diciembre el cambio de clima se está notando en la área seguimos bajando niños esta ruta como les había dicho es de 30 millas 32 millas nivel 7 no está muy fea pero todo el camino es así como está ahorita pura piedra 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 y árboles cerquitos aquí está peligrosos aquí está peligrosos para golpear la capota del jeep según yo me iba a venir sin capota nomás sin puertas ni nada nomás el jeep descubierto para para hacerlo más delgadito el jeep y que no fuera a pegar pero qué bueno que no me viene así porque si no me hubiera pasado una me hubiera mojado y hoy te tuvieron chingo de frío pero aquí andamos para arriba digo que para arriba ahorita vamos bajando porque vamos a bajar un arroyo pero de ahí le vamos a para arriba vamos a subir a siete mil y diez mil pies de altura imagínense lo alto que vamos a andar cerquita de dios mi niño cerquita de dios chula 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 que está esto siguemos mi niño siguemos en la ruta del duci el compa rocco ahí haciendo obstáculos y luego sigue el compa manolo el compa manolo chula chula está el compa rocco el compa manolo y está el perico nomás queriendo ahí es donde pegan los carros niños puede pegar uno al espejo puede pegar uno al espejo chula 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 el compa manolo el compa manolo ahí están las paredes bien pegaditas digo los árboles bien pegaditos muy apenas cae el carro y y y y y y y y y Está batallando el compa Manolo Mi niña me pongo callado Porque Me dejé una idea Yo no quiero pegarle a mi carro Y ahí está peligroso Para darle un golpe Peligroso Me están tragando Los sacudos Mi niña Sí, ya está Los sacudos sigue, sigue el copa Manolo chula, chula chula, sigo yo mi niño, sabe como va el copa Manolo sigo para arriba, mi niños para arriba, para arriba, para arriba acabamos de comer, son las 2 de la tarde bueno ya son las 3, paramos a las 2 agarramos una hora de lonche como se me ve atragando y ya seguimos en camino según llevamos 10 millas faltan 20 vamos a ver hasta donde llegamos el día de hora y cuanto nos queda para mañana mis niños, el desafío es sacarla en 2 días todos la sacan en 3 vamos a ver como nos van otros vamos a dejar alarma Manolo más arriba chula, chula pero está batalloso aquí vamos a ver como como suben o como subemos perdón no está fácil vamos a ver como vamos a ver como vamos a ver como no pudo en esa línea mi niño va a agarrar otra línea no cree que está fácil nada está fácil vamos a ver como ¡Suscríbete! 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 Aquí está otro de los obstáculos niños Según esta subida está pesada Y está peligrosa Por Que puede pegar uno en ese árbol En ese, aquí y que vamos a no tener que venir para atrás no está nada fácil mi niño no está nada fácil este lugar al que yo decía que donde puede pegar uno la capota a ver cómo nos va el compa manobolo ya la libró chula o no otra otra piedra ya vamos a ver cómo va a mí ahorita les cuento sigue batallando el compa manolo aquí en mi obstáculo está está feo ah 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 Así como tal, pero dale para conmigo Está tallando, compa Está tallando, está tallando Ok, ahora sí ya Es lo malo que está mojado ¿En las raíces? Mira, dale un poquito para atrás Ahí donde tiene chichaca Dale más, chofe Dale, dale el brinquito ahí La hizo Chula Ahí podía subir para arriba, ¿no? Esa piedra no está tumbada, la piedra de atrás es la que no lo deja ¿Lo tumba? Sí Ahí así Cuando suba la piedra de atrás, no es cierto que se va para acá Ahí está, va para acá Easy money Easy money Oye, por ahí, perdón Sobre la piedra de atrás, no es simplemente ¿Verdad? Loroot Total Claro say Eso Chula, menina, chula, chula Esas llantas para que funcionen tienen que andar más bajas Despacito Chula, compa, chula, compa, manolo Ya está atorado atrás No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No sé cómo se llama esta subida, pero según es una de las más heavy, más duras. Pero aquí vamos para arriba. Ahí vamos como poquitos, si Dios quiere, lo hacemos, calmaditos, pero lo hacemos. Aquí están. Aquí están las con toyotas, están quebradas. Pasamos, mis niños, pasamos. Si quieren ver cómo pasó el perico, vayan a ver el video de Bruja 4x4 y el de Manolo. Porque, pues, el mío no está grabado. Yo grabo el de ellos y ellos me graban a mí. Pero, aquí sigamos para arriba, mis niños. Síguenos. Chula, chula. Vamos a ver cómo sigue este rollo. ¿Para cuál lado se cayó? Para acá se resbala. Le pido que dale como para, todo para superdo. Dale poquito más, si puede. Sí. Un poquito más. Ok. Ahí está. Vamos a ir para allá. Todo para allá. Espera, me deja como esta piedra más. Mira si te va a subir. Todo, 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 todo para allá. Todo. Todo, todo. Todo, dale. La llanta que llega y cae donde mismo Es que hay un poquito más para allá, sacarlo y meterlo más para allá ¿Puedo salir para atrás? Dale para el chofer Chupé, chupé, chupé Chupé, chupé Chupé por arriba de la piedra para que si no te vaya a caer Dale, dale Ahí sube la piedra Que le dé para allá No hay nada para frente Chula, mi niño, chula No, 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 no Chula, mi niño, chula Sí Sigamos No, no, no. Acomodamos el compa rojo Está feo ahí Lo que pasa es que lluvio Y las piedras están bien resbalosas No tenemos nada de estabilidad Con la gravita Nos resbalamos muy feo Y yo te apagó Si yo te apago Si, váyanse Dale, tú subes ahí Sigamos Un cartenero, un cartenero Un cartenero Un cartenero Un cartenero Váyanse, váyanse y verse Así Ustedes ven una piedra chiquita pero no Son grandes, son más grandes que las llantas. Son grandes, son grandes, son grandes, son grandes. Son grandes, son grandes, son grandes, son grandes. Son grandes, son grandes, son grandes. Son grandes, son grandes, son grandes. 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 Son grandes. aquí Taca la ventana Taca la ventana L'octurno Taca la ventana ет un papa Taca la ventana y ah 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 Salud ¡Suscríbete! 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 ahora si hay alto chula 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 que está esta subida si se me parece que la volvamos a hacer con tiempo con tres días está suave el pasadito con tres días se hace bien tres días, dos noches para disfrutarla bien a gusto aquí vamos mis niños ya de noche en la ruta se va logrando, se va logrando ahí van los 10 para arriba vamos aquí subiendo batallándole pero subiendo ahí vamos poco a poco le vamos a dar como hasta las 9 10 de la noche vamos a llegar a acampar a cenar, dormir y mañana le vamos a seguir pero aquí vamos, ahorita apenas son las 8, pero vamos a manejar unas 2 horas más pero está suave suave de noche ahorita está suave un saludo 6 Gracias.